Hola, hola, hola mis lindas, hola mis preciosos, hola mis divinas, hola mis caballeros hermosos también, mis lindos también, también hola a ustedes, mis amorcitas lindas, el día de hoy y mis caballeros, el día de hoy como siempre digo, miren, todo nos sirve de aprendizaje y perdonen que siempre lo diga, pero es que a mí no me gusta excluir a nadie, a nadie de los que me hacen el favor y el gran honor, porque de verdad para mí es un gran honor, demasiado honor tenerlos en mi canal, de verdad, se los digo, que por eso no me gusta excluir y hago temas variados, para quien le interese algo que yo suba, pues ahí está, lo tiene, le interesa otra cosa a alguien, ahí, pero todo, podemos aprender mis amores y perdonen que siempre suba también, acerca de los hombres del medio oriente y no del medio oriente, porque Egipto, por decirles algo, no, no es del medio oriente, es del continente africano, es de África, entonces, yo hoy, y bueno, vuelvo y repito, no excluyo, me encanta que ustedes vean todo y sepan todo, ¿por qué? porque todo nos sirve mis amores, yo en ningún momento lo hago por jactarme, porque no tengo de qué jactarme, me vino la bendición de que tengo amigos y me ha tocado gente buena, con esto, pues no quiero decir que todo, porque hay, si me ven personas que les ha tocado alguna mala experiencia, también con estos varones, porque déjenme decirles que hay personas también, también con muy malo, malo, muy malo, muy mal actuar, muy mala actitud, y porque, y que buscan otras cosas, que no es amistad, ni amor sincero, se vale decirlo, porque es verdad, no podemos tapar el sol con un dedo, hay personas, así también, pero en todo el mundo, en todo el mundo, mis lindas y mis hermosos, hay de todo, hay de todo, entonces, yo con estos mis temas, como les repito, no excluyo, quiero que aprendamos todos, porque yo estoy aprendiendo también, el día de hoy les quiero hablar un poco de Egipto, otra vez dirán ustedes, porque él, fíjense que tan bello, él me dice, hoy te grabé, después de, después de salir del trabajo, te grabé un poco, porque déjenme decirles, de que él es muy ocupado, él se va a trabajar y ya de noche sale, y así como todos, verdad, como todos en el mundo que, quienes trabajamos, pero se toma el tiempo de hacerme unas capsulitas, de que fíjense lo que me sorprende de allá, porque él me llama a veces, cuando, cuando es viernes, es cuando más me llama, porque tiene su día libre, como ustedes saben, para los musulmanes, el día viernes es el día de fiestas, el día libre es el día de ir a la mezquita, es el día sagrado para ellos, pues ese día después de ir a la mezquita, y hacer todas sus cosas que él debe hacer, me llama, y vean, y me pone la cámara así frontal, para que yo vea cómo son las calles, me ha llamado de día y me ha llamado de noche, pues de noche me sorprende, porque yo al principio, cuando él me mandó unos, los primeros videos, unos primeros videos, le dije, no, cuando las primeras veces me llamaba, y yo veía que muchas lucecitas en todos lados, muchas lucecitas parpadeantes, así como luces navideñas de acá, y del mundo, de los que celebramos la Navidad, verdad, entonces le dije, porque era un mes, un mes que no era Navidad, verdad, pero como el día de la madre ya es otro día, pues me supuse que Navidad también fuera otro día, y entonces le dije, es Navidad, no, 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 me dice, aquí en Egipto, en el Cairo, así es, fíjense que hay muchas lucecitas, en todos lados están, hay mucha luz, la verdad, hay muchas luces parpadeantes, he visto también como, me imagino, no, no, no estoy ahí, pero sí lo he visto detrás de cámara, que hay como estas, estas que venden en Navidad como mangueras, que tienen lucecitas y van parpadeando, así, en todo el camino he visto, bueno, pues, me mandó un videíto de las calles, ustedes van a apreciarlo, me mandó un mini, mini video, otra vez del Nilo, ya más cerca, ay, cómo se ve, y él quiere mandarme del Nilo en día, pero como trabaja, y fíjense de que, cómo, cómo son las cosas, porque como él trabaja mucho y sale de noche, de verdad, va de mañana apresurado a su trabajo y sale de noche, entonces no ha podido, pero si él me lo manda un día, me mandó unos también, amaneciendo y abrió su ventana y amaneciendo en el Cairo, bueno, pero ya me desvié del tema, lo que yo quería hablar un poco hoy es de que vean mis amores, como digo, repito, si alguien me está viendo que le haya pasado una mala experiencia, de verdad, yo respeto, respeto, y a la vez me pongo como que también en su lugar y me pongo enojada, porque hay, de verdad, hay personas con mala actitud, como les digo, hay personas de verdad que quieren aprovecharse de la gente y no se vale más de las damas, de nadie se vale ni de los caballeros, pero, porque también suele pasar, verdad, que a ellos también, no sé, no sé, no puedo hablar de lo que a mí no me ha pasado realmente, porque, miren que, ay, le doy gracias a Dios y espero, como les repito, les dije un día en un video, espero nunca me pase, verdad, primero Dios no, yo pido mucho a Dios que no me pase, pero entonces yo luego bloqueo, bueno, pero nadie está exento, exento, perdón, nadie está exento, por eso es de que yo les pido perdón a quienes me vean y de que les haya pasado algo malo con algún egipcio y que yo esté hablando muy bien de ellos, ¿verdad? Pido perdón porque realmente respeto y, como repito, me pongo en el lugar de las personas que les haya pasado algo malo. Solo yo en mi canal, pues, siempre digo que voy a hablar de lo que a mí me pase y de lo que alguien me haga el favor de decirme, mire, Erika, como hay un caso que pienso que ya lo subí de una señora, pero no con ellos, sino que de lo que trato de decir de que hay veces de que me dicen, ya que usted puede hablar, diga esto, me dice esto que me pasó, pero yo siempre lo digo, cuando es de otra persona lo voy a decir, que me den permiso, ¿verdad? Pero les quería hablar de que, fíjense de que, de las malas experiencias, porque he sabido y lo he sabido por un grupo en el cual estoy, miren que a muchas mujeres, ellos, también le han hecho mucho daño, les han, las han estafado, fíjense que dicen que hay mucha, mucha, en especial en Egipto, dicen que hay mucha estafa, mucha estafa de parte de ellos para las mujeres que ellos, que ellos encuentran, ¿me entienden? Y les piden mucho, les piden dinero, es sabido, miren, y eso, créanme que es bastante, bastante, bastante común, por decirles una palabra, aunque no debería ser común, ¿verdad? Pero es bastante como que ya, ya se ve, yo lo veo en el grupo, de que ahí hablamos de todo, y miren que a algunas señoritas y señores les ha pasado unas cosas fuertes, fuertes en verdad con esas, con ellos, con ellos, y es por eso que hoy en este video, yo quería contar acerca de, de mi amigo egipcio, que es muy bueno, él es muy bueno, miren, no, él de verdad, qué bendición para mí, porque no me, él nunca me ha faltado el respeto, él nunca me ha pedido nada, nunca, nunca me ha pedido nada, y entonces yo no puedo mentir, y no puedo hablar, y puedo decirle, ay, vieran, no, mis amores, yo no puedo mentir, porque no me ha pedido nada, no me ha hecho nada, más bien me ayuda, imagínense, un día le dije, no sé qué pasó, y le dije, mire, él le estaba hablando yo sobre esas situaciones que pasan, sí, me dijo, lamentablemente mis hermanos, porque ellos se llaman hermanos todos, mis hermanos están, hacen también cosas malas, y tú si puedes, me dijo, se los di, se los prometo que así, me dijo, tú si puedes hablar con algunas de tus amigas, que tengan amigos de Egipto, diles, que muchos mienten, me dijo, muchos están casados y quieren solo tener alguna ventaja de ellas, como les repito, como dinero, fotos, fotos que ellos, miren, eso era lo que yo les quería decir, que es muy recurrente, que es muy común, ya que ellos tan, yo diría tan feos, ¿verdad?, y no solo ellos, porque ahí sí, generalizo, porque en varios países de Medio Oriente, les ha pasado, señoritas, que lo primero que les piden son fotos, y no, a veces hasta les va peor, ni les piden fotos, sino que ellos se muestran tal y cual, y entonces no, por lo mismo que un amigo, si ustedes recuerdan ese video, yo les dije que, decía de que pensaban por esos rumbos de que nosotros éramos libres, nosotros éramos más así como que más abiertas, que podíamos hacer cosas indebidas, ¿verdad?, no saben o no se habían dado cuenta de que hay mujeres acá, no solo en mi país, sino que en todos los países latinoamericanos, que no nos gusta esa clase de situaciones, no nos gusta ni mandar fotos, ni que nos manden fotos, ni que nos hablen cosas feas, ni que nada, nosotros somos mujeres también, eso que andemos, como siempre lo digo, no andemos tapadas porque no es nuestra cultura, no quiere decir de que nosotras, por no andar así, por mostrar un poco de cuello, de manos, qué sé yo, entonces ya seamos aquellas de que nos piden una cosa y nosotros, sí, ay, sí, me lo pidió, tome, no, no, mis amores, no somos así, muchas de nosotros lo sabemos, entonces yo quería hablar hoy, como les repito, sobre el lado bueno y sobre el lado malo, el lado malo es ese, que hay mucho, mucho egipcio, y no solo egipcios, ya les dije, que de varios de los países árabes, que hacen, que piden esas situaciones, que hacen daño, que hacen daño, y es en el cual yo les digo a muchas mis lindas, a mis hermosas, las que me hagan el favor y el honor de verme, de que no, mis amores, que a la primera, que a la primera, porque se vale enamorarse, uno se enamora mucho, ¿saben de qué se enamora? De las palabras bonitas, porque ellos son muy, es que de verdad, si a nosotros, los de nuestro país, nos gusta que nos digan, te amo, imagínense ellos, ellos no solo una vez se lo dicen a uno, se lo dicen todo el tiempo, y le dicen, te amo, te dicen, eres la más bella, miren, de todo lindo, le dicen a uno que uno a veces se eleva, hasta lo más alto, pero muchas se han elevado, y pum, las han dejado caer así, así, sin piedad, entonces no se vale eso, ¿verdad? No se vale, mis amores, que crean que en el mundo, aparte del mundo que ellos tienen, que es su cultura, piensen que la otra cultura somos de otra forma, no se vale, y ese es el lado malo, y que las que me vean, las que tienen todo el derecho de opinarme, y de decirme sus, de decirme lo que ustedes piensan, mis amores, porque de verdad, yo con ustedes estoy, siempre voy a estar con la mujer, siempre voy a estar con ustedes, mis amores, porque dice ley una vez, que si cada mujer nos cuidáramos una a otra, y nos apoyáramos, y nos uniéramos, en corazón de verdad, yo cuido a ella, aunque no la conozco, porque es mujer, yo cuido, entonces la otra yo cuido también a ella, porque es mujer, imagínense, cuidándonos nosotras, y dándonos consejos, vamos a, vamos a aprender, y vamos a no dejar pisotearnos por nadie, bueno, ese es el lado malo, mis amores, el lado bueno, que les quiero decir es, de que miren mis lindas, tampoco podemos decir, todos son iguales, porque ustedes saben, que ni siquiera en nuestros países, podemos generalizar, porque no todos los hombres, son iguales, mis amores, ¿quién no nos ha pasado, que en nuestro país, tal vez nos han mentido, nos han tratado mal, y entonces a veces decimos, ay no, ya no creo en el amor, porque todos son iguales, y de ahí llega una persona, y es muy diferente, te trata bien, te quiere, te, te, así como que te protege, entonces ahí nos damos cuenta, que no todos son iguales, pues en todo el mundo, así es mi amor, así, todo el mundo es así, no todos son iguales, ni todas somos iguales, entonces, pues decía, que el lado bueno, es de que si ustedes, aún a las que les haya pasado, algo malo, mis amores, no se cierren a eso, no les estoy diciendo también, ustedes ahorita les pasó malo, vuelvan a ver, que les, no mis amores, no se vale que ustedes sufran, pero también, no se vale que ustedes, cierren su corazón, y cierren su mente, y cierren su corazón, más que todo, y digan, no, ya no me voy a permitir, conocer a alguien, porque, porque son malos, tampoco pues, es justo, pensaría yo, verdad mis amores, yo no estoy con ellos, yo estoy con ustedes, mujeres, pero tampoco es justo decir, este egipcio, me hizo este, este pakistaní, me hizo esto, este marroquí, me hizo este, este argelino, me hizo esto, y todos son así, no mis amores, no todos, hay buenos y malos, mis amores, entonces, lo que les quiero decir, es de que, pueden también, ustedes después de, si les pasó algo malo, todo con cautela, si quieren volver, a tener alguna amistad así, el primer, lo primero, y siempre lo he dicho, el primer, dato que tú puedes, tener, o la primer señal, que tú puedes tener, que no quiere nada, ni en serio, ni siquiera una amistad bonita, de respeto, valga la redundancia, ese respeto, si a la primera, te pide una foto, ahí de una vez, ya no te des aqueo, de que vas a, vas a ver qué pasa adelante, no mis amores, empezando de la foto, es de que no quiere nada serio, porque quien te ama, como te digo, tal vez al principio, uno no ama, ni ellos lo aman a uno, porque suele pasar, que te ven en redes, te ven tu foto, te ven, entonces dice, uy con ella, quiero ver si, si puedo platicar con ella, bueno suele pasar, que primero, pues no hay amor, obvio, ni tú sientes por ellos, ni ellos sienten por ti, pero el amor se va dando, mis lindas, el amor se va dando, pero todo está, en la base del respeto, quien te va, mira, cuando a ti te piden, alguna foto, y tú no la das, no y no, fácil, o ellos se van por otro lado, y te bloquean, ya no vuelves a saber de ellos, gracias a Dios, o bien, les llama la atención más, porque tú eres una mujer, de lo que, se ponen a pensar, ah, entonces no es lo mismo, no es, como piensa, como pensamos, que las mujeres de allá, si son así como dicen, mi amor, en nosotros está, que ellos vean, que muchos de los que hacen, dan, o sea, muchos que actúan mal, sepan, que aquí no, ni aquí, ni en tu país, ni en su país, ni en el país, de ninguna, ninguna mujeres somos así, no mis amores, pues yo me he dado a la tarea, y no porque quiera ser embajadora, de que vean, de que, a la Erika, es la que está mostrando, como somos todas, no mis amores, pero mi granito de arena, yo estoy poniendo, así como muchas, dan su grano de arena igual, que se dan a respetar, y están mostrándole a ellos, y al mundo entero, que no es como piensan que somos, una, dos, voy a hacerlo rapidito, que el lado bueno es, de que mis amores, hay gente buena, hay gente buena, hay gente que te aprecia, y aquí decía, me había trabado, y me extendí, y les había dejado donde, yo le dije un día a él, mire si quiere, ya no me haga videos, porque me da pena, me da pena, porque estoy abusando de usted, no me dijo, yo lo hago con todo el amor, y el cariño del mundo, porque yo te quiero mucho, me dijo, yo te quiero, y miren, separa un, nos separa, un mundo, nos separa de verdad, una cantidad enorme, exorbitante de distancia, que jamás lo voy a ver, jamás lo voy a, le voy a dar la mano, ni un beso en la mejilla, nunca, pero, atrás de la pantalla, con el respeto, como repito, y con todos los detalles, que tienen buenos, buenos, para con uno, uno llega a apreciar, a las personas, y uno, y ellos llegan, a quererlo a uno, porque yo veo en él, miren, hablo con su familia, y me tratan, ustedes no saben, cómo me tratan, cuando él me habló, la primera vez, y él está, él, él me ve, y él lo sabe, no entiende, pero yo se lo he dicho a él, a cómo nos entendemos, se recuerda, cuando usted me habló, la primera vez, le dije, y yo le dije, por favor, yo no hablo con egipcios, porque yo así le dije, porque yo tenía miedo, por todo lo que, por todo lo que leía, pero saben, que me llamó la atención, que me dijo, está bien, acepto, me dijo, que no hables con ningún egipcio, gracias por tu atención, y te respeto, muchas gracias, me dijo, eso me llamó la atención, porque dije, bueno, si este no me maltrató, o no me dijo, ay, tú qué te crees, como hubo uno, porque uno sí me dijo, no de ahí, fue de otro lugar, que me dijo, y tú qué te crees, pues me creo lo que soy, y le dije yo, y pum, bloqueado, entonces, le dije, perdóneme, oye, le dije, de verdad, sí, le dije, perdóneme, por como tú, oye, perdóneme, tal vez usted no es mal muchacho, entonces, él me empezó a explicar, que sí, que me daba la razón, porque había mucha gente haciendo cosas, pero miren, hasta el día de hoy, ya llevo meses, de meses, de meses, platicando diario, con el diario, y es un ser tan, respetuoso, tan honesto, él nunca me ha dicho, mira, o mandame, o nunca, entonces, por eso les quería decir, mis amores lindas, de que no todo es malo, y no todo es bueno, mis amores, está en nosotros tener cuidado, y las, y los alertas, que yo podría darles, de verdad, mis amores, los tips de alerta, es el primero, y el único, y el mejor, que detrás de esto, viene todo, no voy a alargarme más, si te respeta, a la primera, te respeta, él es un, es buena persona, te va a seguir respetando, si a la primera, te respeta, ya no miremos más, porque ya sabemos, de dónde viene, el principio, es el que cuenta, gracias mis amores lindas,